¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo bloque, en el cual vamos a hablar de determinación experimental de la presión osmótica de una solución. Vamos a ver la primera placa, en la cual tenemos un dispositivo que es el que se utiliza para determinar experimentalmente la presión osmótica de las distintas soluciones, que es el osmómetro. ¿En qué consiste el osmómetro? Es esta especie de campana que se ve acá en este gráfico, que tiene en su base, es abierta, y luego de la campana se continúa con una columna de vidrio. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros para medir la presión osmótica de una solución? Como por ejemplo, en este caso, una solución acuosa de sacarosa. Bien, ¿qué vamos a hacer? En principio tenemos que tomar el osmómetro y colocarle en su base, que es abierta, una membrana semipermeable pura, como puede ser una lámina de celofán. Bien, entonces, una vez que tenemos la membrana colocada, lo que vamos a hacer es llenar esa campana con la solución, en este caso, acuosa de sacarosa, y la vamos a colocar, a llenar, digamos, hasta el borde en donde termina la campana y empieza la columna de vidrio. Bien, luego lo que hacemos es llenar un recipiente con el solvente puro de la solución, como en este caso es una solución acuosa. Vamos a colocar agua, en este caso, y vamos a colocar luego el osmómetro cargado ya con la solución dentro del recipiente, de manera tal que las alturas del solvente de la solución coincidan, ¿bien? Entonces, fíjense que, fundamentalmente, es lo mismo que habíamos visto en el bloque pasado, en donde tenemos una solución y un solvente divididos o separados a través de una membrana semipermeable pura. Por lo tanto, lo que va a ocurrir en este caso es nuevamente el fenómeno de osmosis que habíamos visto previamente. Entonces, ¿qué va a pasar? El solvente va a entrar a la campana, a este osmómetro, y lo que va a producirse es un aumento en el nivel del líquido dentro del osmómetro, de la solución. Ya vamos a ver hasta dónde. Entonces, veamos qué es lo que pasa luego de un tiempo en la siguiente placa. ¿Qué tenemos acá? Vemos que el solvente ingresó y, por lo tanto, el nivel de la solución dentro del osmómetro aumentó. Aumentó hasta una determinada altura, que está representada ahí con la letra H. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Dijimos que la presión osmótica era la presión que hay que ejercer sobre una solución para evitar la entrada de solvente a la misma, ¿sí? A través de una membrana semipermeable pura. En este caso, ¿quién está ejerciendo esa presión que evita el pasaje de solvente? Bueno, es la misma columna de líquido de la solución que se generó acá, por la misma entrada del solvente. Esa columna de líquido es la que ejerce presión sobre la solución y, de esa manera, evita la entrada de solvente. ¿Bien? Por lo tanto, mediante la fórmula de la presión hidrostática, con la cual podemos calcular cuál es la presión que ejerce esa columna de solución, nosotros vamos a poder calcular indirectamente la presión osmótica de esa solución. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá tenemos expresado lo que acabo de decir. La presión osmótica de la solución va a ser igual, en este caso, a la presión hidrostática ejercida por esta columna de la solución. ¿Y cómo se calculaba la presión hidrostática de una solución o de un líquido en general? La densidad de ese líquido por la aceleración de la gravedad por la altura de ese líquido. ¿Bien? Entonces, de esta manera vamos a poder nosotros determinar experimentalmente la presión osmótica de una solución con este tipo de instrumental. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con la osmolaridad y la temperatura y la altura que logra esa solución dentro del osmómetro? Habíamos dicho ya que la osmolaridad estaba relacionada directamente con la presión osmótica de una solución. Por lo tanto, lo que tenemos acá expresado es que a mayor osmolaridad de una solución, mayor va a ser la presión osmótica. Y por lo tanto, mayor también va a ser la altura que logre la solución en el osmómetro. Con la temperatura sucede lo mismo. A mayor temperatura de una solución, mayor es la presión osmótica de dicha solución. Y por lo tanto, también mayor va a ser la altura que logre esa columna de líquido dentro del osmómetro. ¿Bien? Entonces, pasemos a la siguiente placa en la cual vamos a poder observar las dos maneras de calcular la presión osmótica de una solución. Tenemos por un lado la que acabamos de ver, la determinación experimental a través de la presión hidrostática de una columna de líquido, que es la densidad por la gravedad por la altura. ¿Bien? Y también teníamos otra manera de calcular la presión osmótica de una solución, que era a través del producto de la constante R de los gases, por la temperatura, por la osmolaridad de esta solución. En general, los problemas que vamos a hacer van a tratar siempre de estar relacionando ambas expresiones. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a conocer la osmolaridad de una solución y su temperatura para poder calcular cuál es su presión osmótica. Y el problema nos va a preguntar, conociendo su densidad, cuál va a ser la altura que logre esa solución en un osmómetro. ¿Sí? O al revés, conociendo la altura, cuál es la densidad de esa solución. Otro tipo de problemas nos van a dar los datos de altura y densidad para calcular la presión osmótica en esta expresión, y luego que a partir de esta otra expresión calculemos su osmolaridad, por ejemplo, o su temperatura. Pero siempre vamos a estar jugando entre estas dos ecuaciones, entre las dos expresiones matemáticas. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo de todo esto. Pasemos a la siguiente placa, en la cual tenemos dos equipamientos con dos soluciones distintas. En ambos casos tenemos un solvente, que supongamos que es agua, y tenemos, veamos qué pasa. En este caso tenemos una solución de glucosa, 0,3 molar, y en este otro caso tenemos una solución de cloruro de sodio, 0,15 molar, y nos aclara acá que el coeficiente G, el coeficiente osmótico, es igual a 1. O sea que hay una disociación total, 100% de disociación. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál es la altura que logran ambas soluciones en el osmómetro? O mejor dicho, ¿cuál altura, en qué caso va a ser mayor la altura lograda? ¿Sí? Si en la glucosa o en el cloruro de sodio. A simple vista tenemos una solución que tiene el doble de concentración, 0,3 molar versus 0,15 molar de cloruro de sodio. Pero recordemos que la presión osmótica dependía de la temperatura y de su osmolaridad, de la osmolaridad de las soluciones. Nos da, por otro lado, el dato de las temperaturas. Nos dice en este esquema que la temperatura de la solución de glucosa es igual a la temperatura de la solución de cloruro de sodio. Por lo tanto, acá no vamos a tener diferencias entre una solución y otra. Entonces, vamos a calcular las osmolaridades de ambas soluciones para poder, a partir de ahí, inferir cuál va a ser la altura lograda en ambos casos. ¿Qué pasa con la glucosa? Es un soluto no electrolítico. Entonces, recordemos que siempre los solutos que no se disocian, su coeficiente I de Vanhoef, que es este, vale 1. Por lo tanto, la osmolaridad de cualquier solución, de cualquier soluto que no se disocie, va a ser igual a la molaridad. En este caso, entonces, su osmolaridad será de 0,3 osmoles por litro. ¿Qué pasa en el caso del cloruro de sodio? Acá sí, nos da el dato del coeficiente osmótico y tenemos que calcular a partir de la molaridad, que es 0,15 molar, la osmolaridad. Entonces, hacemos el producto, ¿bien? 0,15 era la molaridad. El coeficiente osmótico es de 1 y el cloruro de sodio se disocia en dos partículas, un cloruro y un sodio. Por lo tanto, si hacemos este producto, obtenemos que la osmolaridad de esta solución es 0,3 osmoles por litro. Fíjense, ahora sí podemos comparar las osmolaridades de ambas soluciones y podemos ver que son iguales en realidad. Por lo tanto, la altura que logre el osmómetro A va a ser igual a la altura que logre el osmómetro B. Fíjense cómo a pesar de tener distintas molaridades, tienen iguales osmolaridades y por tener igual temperatura, la presión osmótica es la misma y la altura lograda en ambos casos es la misma. Eso era simplemente un ejemplo para que vean que siempre que hablemos de presión osmótica, tenemos que pensar en temperatura y osmolaridad de las soluciones. Muy bien, hasta acá llegamos con este segundo bloque. Los esperamos en el próximo bloque para hacer un ejercicio de aplicación.